las frecias muchísimos colores divina es una flor hermosa vamos a ver el vídeo me acompañan hola a todos traje fresias que les parece en varios colores bueno acá tenemos algunos pimpollos blanquitas medias naranjaditas bueno es una planta un poco curiosa ya se las voy a poner que la tiene ya la ya sabe es una planta bueno en las descripciones se lo voy a decir no voy a seguir hablando por acá vamos a las descripciones la reproducción y todo lo referente a esta planta arrancamos las frecias son originarias de áfrica tienen unos tallos que alcanzan los 30 centímetros fíjense son no quiero que se que se confundan con las plantas de atrás tienen unos tallos larguísimos son tan largos que hay que tenerlos con tutores bueno acá hay varias plantas esta es una de un color acá hay otra y acá hay otra de otro color los tallos son muy largos y tienen flores de varios de muchos colores bueno yo acá tengo una naranja veteada blanco amarillo amarillo hay anaranjado hay muchísimos muchísimos colores tienen uno un aroma exquisito realmente es exquisito el aroma que tiene que tienen se usan mucho estas plantas para ramos para cerramos les gusta muchísimo la luz no soportan para nada el sol directo ni siquiera que les entre un poquito por la ventana pueden soportar la media sombra no tienen ningún problema para eso para que las flores y las hojas no se estropeen no les tiene que dar ni el sol y tampoco las heladas entonces para que estén bien las vamos a tener o en el interior o si están en el exterior protegidas del frío y del sol y van a estar perfectas necesitan un suelo ácido esto podemos ayudar para que el suelo esté ácido rebajando 50 y 50 de agua y vinagre y podemos rociar solamente de esta forma cada 15 días la tierra muy poco no es que vamos a regar la tierra con vinagre no, 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 cada tanto rociarla nada más en cuanto al riego necesita poco riego y menos durante su floración la tenemos que regar solamente cuando vemos que el sustrato está seco esta planta es una planta de bulbo y eso ya lo hablamos ya les expliqué en un montón de plantas que hay en mi canal cómo funcionan los bulbos y bueno este es el bulbo de esta planta cada color tiene su bulbo yo les expliqué se los vuelvo a explicar por si es el primer video que ven de mío les voy a explicar el bulbo se guarda primero les voy a decir de cuándo a cuándo florece porque si no esta planta florece a principios de primavera y termina su ciclo de floración en verano cuando termina el ciclo de floración ¿qué vamos a hacer? vamos a dejar de regarla para que se termine de secar y ahí vamos a sacar el bulbo el bulbo lo vamos a envolver podemos envolverlo en un papel y primero vamos a tratar de que esté muy muy seco lo envolvemos y lo vamos a conservar tenemos que asegurarnos si queremos saber de qué color es o si nos es indistinto rotular del color que es yo sé que este es blanco y que este es blanco cuando los guarde los voy a poner de tal forma que sepa que son blancos y tienen que estar envueltos en un papel en un lugar seco y oscuro hasta el otoño que los vamos a sembrar en tierra supongamos que los vamos a poner en una maceta y tiene que ir vamos a hacer un hoyito con el dedo y los vamos a enterrar y los tenemos que enterrar en dos centímetros y en la primavera va a empezar a florecer bueno, acá corté y fui a buscar una maceta para que lo pudieran ver si no, no iba a ser muy muy feo que les haga esto van a hacer simplemente con el dedo ahí lo van a enterrar esto recuerden que lo tienen que hacer en otoño lo van a tapar con la misma tierra así nada más es una capita que lo tienen que tapar lo van a tapar esta maceta así como está la van a llevar al sol sol directo o sea, ustedes me van a decir ¿por qué la planta? necesita no tiene que estar al sol y esto sí bueno, esto recuerden que no tiene hoja y no tiene flor esto sí esto tiene que crecer y esto ya ya creció bueno son dos cosas diferentes esto tiene que ir al sol a pleno sol así se desarrolla una vez que empiezan a salir los tallos los sacan del sol y ya lo van a cuidar como a la planta adulta bueno y esto es todo lo que tengo para decirles de esta hermosísima hermosísima planta que ustedes las pueden tener con más colores yo acá junté varias plantas ahí tienen una flor más abajo de varios colores y adentro no es que tienen nada más que un bulbo adentro esta planta está llena llena de bulbos o sea que de una planta ustedes van a sacar aproximadamente yo de esta planta tengo 20 bulbos o sea que al año siguiente ustedes van a tener muchísimas muchísimas más plantas para reproducir bueno ¿qué les pareció esta planta? es fácil bueno es como las plantas de bulbo ya en mi canal hay muchísimas plantas con bulbo rizoma creo que ya en otras plantas se los he explicado más más profundamente que son los rizomas bueno ya saben cómo guardarlos cómo conservarlos es facilísimo y bueno ya lo saben así que bueno esto fue todo por el video de hoy espero que conserven los bulbos de cada planta los rizomas de cada planta que yo describí que yo les voy nombrando porque es importante que los guarden muchas veces no 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 muchas personas no saben y cuando la planta termina su ciclo simplemente las descartan y bueno yo lo que intento cuando les explico el tema de los bulbos es que lo guarden porque a lo mejor pueden volver a tener la planta hasta 5 veces entonces es muy muy importante seguir seguir la reproducción de la planta su ciclo de vida bueno ahora sí esto fue todo por el video de hoy como siempre me callo no hablamos nos vemos en el próximo video y les mando un beso gigante a todos en el próximo video vamos a todos vamos a todos en el próximo video